Hola, nos encontramos en la Cámara de Comercio para hablar de patrocinio deportivo. Y en esta ocasión contamos con nosotros, con Sabir Azcárraga, de OSEC Construcción Ardoi, con Noemi Oses, que es directiva de la empresa OSEC Construcción, y con Juan Tomás, APTCH, jefe de sección de entidades y rendimiento deportivo del Instituto de Deporte del Gobierno de Navarra. Bienvenidos todos. Bueno, lo que una empresa piensa cuando patrocina algo, que lo hace básicamente o exclusivamente por visibilidad, por reputación, pero no es vuestro caso, ¿verdad Noemi? Vuestra dimensión que habéis dado al patrocinio deportivo va mucho más allá, no es solo hacer marketing con causa, queréis devolver a la sociedad lo que la sociedad os da. Cuéntanos, ¿por qué decidisteis patrocinar una entidad deportiva? ¿Qué beneficios os ha aportado? Bueno, nosotros valorábamos siempre que el deporte y la empresa tienen unos valores muy parecidos, como son el compromiso, la responsabilidad, el cumplimiento de metas, y sobre todo que para nosotros es muy importante el trabajo en equipo. Entonces, esos valores los va adquiriendo las personas que son los que trabajan en la empresa, el día a día lo aportan dentro de la empresa, y nos parecía muy importante porque nosotros trabajamos con y para las personas. En vuestro caso, vosotros habéis sido los beneficiados de esa iniciativa de Oseos Construcción. ¿Qué os ha supuesto tener ese apoyo tan importante? Al final, aparte del apoyo económico, también tenemos un apoyo de la institución, vemos que se preocupan por lo que hacemos, y al final lo que te genera es que tienes un presupuesto para poder sacar un equipo en Liga Challenge, y eso te da visibilidad. Lo que te da es que sales en los medios, sales en los periódicos, en las televisiones, y te da también posibilidad, aparte de poder competir, de otros temas que tenemos en áreas sociales, en ayudas de tema social, pues poder llevarlos a cabo. Y no solo llevarlos a cabo, sino también tener repercusión, llegar a la gente, porque nos conocen, saben que somos Oseos Construcción Ardoi, tenemos ya un nombre, y eso nos da posibilidades de llegar a más gente. O sea, por lo que dices, el patrocinio va para el deporte, pero también va para otras iniciativas. O sea, hacéis baloncesto y luego unís también vuestra marca, vuestra empresa, a unos valores que son buenos, sólidos y que se involucran con la empresa. O sea, que aquí ganáis los dos, ¿no? En este caso. Sí, nosotros somos fundación, entonces, aparte de club de baloncesto puro y duro en plan deportivo, pues también nos dedicamos, por ejemplo, hemos hecho campañas a favor de Lela, hicimos un sorteo para conseguir dinero para Lela, se hizo una recogida de mascarillas, se mandaron 14.000 mascarillas a La Palma, se hizo una campaña con la ACB en contra del bullying. O sea, estamos también, nosotros, aparte del tema deportivo, también devolvemos a la sociedad en temas sociales todo lo que podemos. Hay una circularidad permanente en esto del patrocinio. Pues como estamos viendo, aquí hay reputación, hay marca, hay visibilidad, hay continuidad, hay imagen, son muchos los valores que aporta el patrocinio. Pero también en Navarra sabemos que el patrocinio deportivo tiene ventajas fiscales. En ese punto, cuéntanos, Juan Tomás, qué es lo que ofrece el Gobierno de Navarra a las empresas que tienen la buena iniciativa de patrocinar un club deportivo, una entidad deportiva. Sí, buenos días. Bueno, como ya ha quedado claro aquí, ese desde luego no va a ser nunca el objetivo principal, o así pensamos, ¿no?, en cuanto a que una empresa vaya a patrocinar un proyecto deportivo. Pero es cierto que el hecho de tener un régimen fiscal propio nos permite adoptar medidas, que yo entiendo muy ventajosas para el patrocinio. En este sentido, una empresa que patrocina puede desgrabar cantidades entre el 30 y el 40% de su aportación en función de la cantidad aportada y en función también de a dónde va dirigido o a qué ámbito va dirigido un poco este patrocinio. Así, cantidades por debajo de 30.000 euros van a tener una desgrabación de un 30%, cantidades entre 30 y 60.000 euros van a tener entre un 35% y cantidades superiores a 60.000 euros van a tener una desgrabación fiscal de un 40%. Si la cantidad aportada, independientemente de la cantidad, es para deporte femenino, en todos los casos va a tener también de un 40%, ¿no?, a lo que además hay que sumar, lógicamente, que la base imponible, al ser un gasto aportado tal, también disminuye, con lo cual, de alguna manera, es doble un poco el beneficio que se tiene, ¿no? Y desde Gobernador Navarra, lógicamente, es una medida que intenta complementar todos estos beneficios que entendemos que implica, sobre todo ya hoy en día, el patrocinio moderno, ¿no?, esta colaboración, tanto entre empresas, entre clubes, donde ambos aportan y obtienen un beneficio, y, bueno, es un poco ese punto extra, pero, lógicamente, tampoco entendemos que debe ser el objetivo prioritario, pero es evidente que las empresas se ven muy beneficiadas por esto. Por último, me gustaría destacar cuánto tiempo lleváis colaborando o trabajando juntos y esta relación que tenéis vosotros dos, ¿cómo es en el día a día? ¿Es simplemente, bueno, que doy un patrocinio, que creo que no es así, o hay una relación entre ambas entidades? Bueno, nosotros llevamos desde el 2018, si no me equivoco, ¿no? Sí. Ya son unos cuantos años y es una relación de compromiso, ¿no?, es una de colaboración, de, bueno, hay mucha complicidad y nosotros apoyamos en lo que ellos necesiten, saben que nos tienen para lo que necesiten, que con las chicas vamos a ir a donde nos pidan. Y, bueno... Sí, nosotros lo que hemos vivido con el patrocinio de 6 Construcción, hasta entonces, pues, era más, pues, si te voy y te voy todos los años, te entrego un dossier, te digo dónde sales, te digo en qué te ha repercutido y dónde te has publicitado, dónde ha salido tu nombre, pero con los 6 lo que hemos sentido es que sienten también los colores de los 6 Construcción Ardoi, que les preocupa cómo vaya el equipo, cómo estén, que preguntan, qué siguen los partidos, vienen a ver los partidos, nos juntamos en actos institucionales, en actos incluso de otros patrocinadores, entonces, la relación no es, es como más familiar. La relación que hemos tenido con 6 Construcción, yo creo que es una empresa familiar, nosotros somos una fundación también muy familiar, entonces, pues, hemos hecho buenas migas. Pues nada, pues, muchísimas gracias, creo que sois un ejemplo para todas las empresas, ¿no?, para que os inviten y vean la dimensión que puede llegar a tener el patrocinio con todas las ventajas que hemos dicho, que van más allá del marketing, más allá de la fiscalidad y la dimensión que tanto la empresa patrocinada como el patrocinador pueden llegar a descubrir. Muchísimas gracias. A vosotros.